El día de hoy a las primeras horas de la mañana se ejecutó un operativo en donde participaron más de mil elementos operativos y logramos recuperar cuatro predios invadidos desde el año 2012, ubicados en el municipio de San Fernando. En total hacían un número de 386 hectáreas que estaban invadidas y correspondían a los predios Altamira, la Unión, el Carmen. Es importante señalar que en esta invasión data del año 2012 y ya en el 2016 se había realizado un operativo en donde se desalojó a en ese entonces, a quienes allí habitaban, pero hubo un reingreso nuevamente de los que estaban invadiendo y construyeron de nueva cuenta más de 100 viviendas de manera improvisada. Se procedió a ordenar precisamente la destrucción de las mismas y dar de nueva cuenta la posesión legal a los legítimos propietarios, quienes después de varios años tienen en posesión sus predios. Estos cuatro ranchos con su ubicación eran de gran importancia para los invasores, ya que en la parte de atrás tenemos una reserva natural protegida denominada Villa Allende. Por eso lo importante de recuperar estas 386 hectáreas, ya que las gentes que estaban allí en posesión se dedicaban desde hace cinco años a exportar la madera de manera ilegal a la casa furtiva. Es por ello lo relevante de este operativo, de que el día de hoy en nueva cuenta los propietarios tengan la posesión de sus predios y que las autoridades encargadas de preservar el medio ambiente puedan realizar su trabajo. Para más información visita nuestra página web y redes sociales.